...y luego sumen para ver el modelo. Buenos días amigos, estamos nuevamente en la segunda edición de Mil Formas de Sanar. El día pasado estuvimos en compañía del profesor Franco Buenegreo Sánchez Achutegui hablando sobre la cosmobiología en términos generales, su fundamento y sobre todo su aplicación en la parte médica, o sea en la salud. Bueno, nuevamente lo tenemos porque ahora hemos recibido varias consultas en las que a lo largo de la semana hemos estado invitadas a las personas a hacerlas en el sentido de enviar su fecha de nacimiento, el lugar y la hora también de nacimiento para poder ver las predisposiciones o en todo caso aquellos aspectos vulnerables dentro de lo que sería su salud. Sobre ese tema vamos a hablar, de todas maneras vamos a comenzar, sobre todo a mis amigos que en la fecha pasada no estuvieron con nosotros para que situarlos en el tema, un poco para ver de qué vamos a ver exclusivamente al largo hoy día. Bien, les habla Darwin Terrones, conductor o conductor de este programa. Buenos días Patricia. Hola Darwin, ¿qué tal? Hola a todos. Sí, sí. Sí, nada, saludarles en nuestro segundo programa y felices que Alfredo una vez más esté con nosotros. Bueno Alfredo, buenos días, nuevamente bienvenido. Buenos días. Bueno, hemos estado, bueno, hemos estado esta semana con algunas personas, sobre todo personas que ya sabían del primer programa, les gustó mucho la entrevista, el tema les ha parecido muy interesante. Y bueno, también hemos recibido en nuestro Facebook a algunas personas que ya nos han hecho la consulta para que hoy día lo veamos. Primero, no sé si te parece, para entrar en el tema, sobre todo para las personas que el día pasado no estuvieron sintonizados o por las circunstancias que fuesen, para situar más o menos en contexto la cosmobiología en el sentido de su aplicación en la medicina y la salud. Sí, buenos días a todas las personas que sintonizan este programa. La vez pasada, en la entrevista anterior dije que el ser humano es un micro-universo que está en relación de resonancia mórfica con el universo. Hay una resonancia, todo en el universo está interrelacionado. Desde 1890, 1880, hubieron pensadores que tenían esta idea de que todo está interrelacionado en el universo. Por la década del 90, 1990, se hizo un trabajo de investigación sobre el ADN. De una persona extrajeron el ADN y lo mantuvieron bajo observación y la persona viajó. Más o menos a 700 kilómetros de distancia, la persona experimentalmente fue sometida a emociones intensas, afecto, cólera, tristeza. Entonces, conforme la persona iba variando de emociones, se veían cambios en su ADN que estaba en el laboratorio, a 700 kilómetros de distancia. Ah, mira. Hay una resonancia. Y si eso ocurre con el ADN, ocurre con todo el universo. Masaru Motoy hizo un trabajo de investigación sobre la aplicación del pensamiento en el agua. Es un trabajo fascinante sobre el cual podemos conversar en otro momento. Sí, sí, lo hemos visto y lo hemos comentado en las clases, inclusive en medicina tradicional china, en relación al agua y su capacidad de captar información. En el universo existe, o mejor dicho, el universo está formado por frecuencias, por longitudes de onda. El pensamiento es generador de una longitud de onda. Esa longitud de onda se esparce en el universo y es captada por otras personas. Por ejemplo, el planeta Urano fue descubierto simultáneamente tanto en Europa como en Estados Unidos. Sí, sí, ahí será. Hay una relación. Bien, quería empezar esta entrevista con estas indicaciones. Hay un trabajo de investigación que se hizo en la Universidad Nacional del Centro, un trabajo de tesis, ¿eh? Para analizar las atipias espermáticas de vacunos, atipias espermáticas de vacunos. En otras palabras, la malformación del espermatozoide. Se aisló a dos toros, más o menos de la misma edad, clínicamente sanos, se le dio el mismo forraje para controlar las variables. Y se procedió a la obtención del semen en el cambio de fase lunar, como elemento de observación y como grupo testigo en las interfaces. Método randomizado, diseño factorial 4x4. El resultado fue que el semen obtenido en luna nueva y en luna llena, tenía alta concentración de malformación del espermatozoide. En cinco modalidades, macrocéfalos, microcéfalos, cabeza piriforme, pies intermedia alargada y cola bívida. Esto lleva a pensar lo que ocurre en el reino animal, pues en el elemento masculino. Y yo tengo la idea de que ocurre en nosotros los hombres. Y esto también me lleva a la idea de hacer un trabajo de investigación. Claro que en el ser humano las variables son más complejas. Si nosotros logramos hacer ese trabajo de investigación y obtenemos hallazgos, estaríamos en condiciones de descubrir una de las causas de la malformación congénita. Pues nada, aquí podríamos comenzar a hacerlo, ¿por qué no? O sea, que hay uno. Sobre todo porque tú has estado en varios trabajos de investigación a nivel universitario. Y creo que esto sería una buena propuesta para comenzar a hacerlo, ¿no? Sí, el grupo humano sería en un cuartel. Ah. Ejército, marina o aviación. ¿Por qué? Porque el grupo humano es homogéneo. Tiene la misma presión de estrés y la misma alimentación. Entonces esas variables quedan controladas. Porque de otro modo no encuentro. Habría que aislar pues mil personas, ¿no? Pero eso sería muy costoso porque hay que aislarlas un mes o dos meses. Y darle la misma dieta y tendrían que estar internados. Muy costoso. Sí, claro. En el cuartel es más sencillo. Entonces desde aquí hago la invitación pues a los médicos que puedan estar escuchando este programa. Médicos receptivos que les interese el tema de investigación para poder comenzar y armar un protocolo de investigación. Obviamente que tengan acceso a algún instituto armado. Porque ahí está el grupo humano. Yo pienso que sí, es cuestión de invitar. Ahí está el grupo humano donde se puede hacer un trabajo de investigación. Bien, mi prueba, ¿cuál es el, el, desde qué perspectiva vamos a tocar el tema para ir absolviendo algunas preguntas que ya hemos tenido y hemos estado, hemos tenido, tenemos en la base de datos ya varias personas que nos han hecho una consulta con respecto al tema de la salud. Bueno, puedo responder. Así que, podemos comenzar, pero después de un corte. Ok, volvemos. Continuamos, continuamos con el programa Mi Forma de Sanar. Esta vez nuevamente con el profesor Franco Burfero Sánchez Astiútegui. Y ahora sí vamos a dar la primera asesoría a nivel de Cosmobiología Médica con un primer caso que tenemos acá. ¿Este, Patricio? Sí, sí. Este, Alfredo, la amiga Rosario nos pregunta, nos ha dejado su consulta y nos ha dejado sus datos para que la ayudes en este tema, ¿no? De salud. Ella nos dice que nació el 23 de mayo de 1983 a las 11 y 40 de la mañana. Bien, miramos las porciones planetarias de su momento de nacimiento y encuentro que hay acúmulo planetario en el eje Géminis Sagitario y Tavo Escorpión. Esto predispone a que ella tenga afecciones del colon, o sea, intestino grueso y vías respiratorias. Cualquier tipo de inflamación, cualquier tipo de trastorno orgánico a nivel del colon y vías respiratorias. Vías respiratorias, cualquier tipo de manifestación, infecciones, bronquitis, bronquios, asma o cualquier tipo de infección severa, ¿no? Y también el sistema agénito urinario y ritmo faríngeo. Sugiero que tenga control ginecológico regular y también que vaya donde el gastroenterólogo. Evidentemente, la acupuntura tiene aplicación báctica en estas tendencias. Entonces puede ir a una persona que domine este tema, a la escuela de los sanadores. Ahí le van a hacer un tratamiento completo. ¿Eso significa que, a pesar de que ella no haya tenido ahorita algún tipo de afección, ¿eso significa que así ella no haya tenido algún tipo de afección, tendría que ir donde tú estás recomendando para prevenir? Claro, por supuesto, las tendencias son para la vida, en cualquier momento se pone manifiesto. De hecho, que ya ha tenido problemas a nivel del intestino hueso desde ya, eso ya ha ocurrido, ha ocurrido en la infancia, ha ocurrido en la adolescencia. Y también tiene problemas, irregularidad en la menstruación y en la ovulación, aparte de inflamaciones, infecciones, ya sea por micosis o infección viral o bacteriana. Eso ya ha ocurrido. Hemos entendido, Wilfredo, que en todo caso también, no solamente estamos hablando a nivel de predisposiciones, pero también como, este es un mapa, una fotografía, por decir, del momento del nacimiento de esta persona que nos consulta. Pero, es una fotografía del momento y del movimiento planetario, pero los planetas siguen en movimiento. Habrán épocas de la vida que por el mismo movimiento posterior, que a lo largo de la vida que hay de los planetas mismos, habrán épocas que la estará más predispuesta a lo que hemos dicho. A que haga crisis. A que haga crisis. Claro, sí, por los tránsitos planetarios. Porque los planetas giran en torno al Sol de manera permanente y estimulan los puntos sensibles, o los puntos que sensibilizaron en el momento de nacimiento. Me explico. Esta persona tiene a Marte a cuatro grados de Géminis. Cuando nació, Marte estaba a cuatro grados de Géminis. Ese punto, cuatro grados de Géminis, periódicamente en la vida va a ser estimulado por los tránsitos planetarios. Estimulado favorablemente y estimulado desfavorablemente. Cuando hay posición planetaria por oposición de un planeta lento, a partir de Júpiter, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, sí le desencadena un cuadro patológico. Por lo tanto, se podría prever en las épocas críticas. Sí, por supuesto, claro. Desde el punto de vista de la disciplina se puede. Se puede hacer un análisis prospectivo de las épocas de mayor crisis, para que esté prevenida. ¿Pero cada cuánto tiempo más o menos se puede...? Eso es irregular, porque eso ya se calcula. Es ya el trabajo profesional que se calcula con las tablas astronómicas. Tenemos tablas astronómicas hasta el año 50, 2050. O sea, podemos ir a pronósticos, podemos ir a futuro, para ver, para adelantarnos a las épocas de crisis. En cualquier persona, para cualquier persona. En el caso de esta persona, de esta mujer, mi sugerencia es que tenga control ginecológico de manera regular. Yo veo infecciones ahí, que cuide la apéndice, tendencia a tener apendicitis y tendencia a tener cualquier tipo de infección, ya en el intestino grueso o en las vías respiratorias. A nivel del sistema geniturinario, es más bien de naturaleza funcional. Algún tipo de trastorno, alguna irregularidad, observo. Obviamente, por eso la deriva al médico, porque vaya donde el ginecólogo. Y también donde el gastroenterólogo, para... Y otorrino sería, ¿no? Para que tenga un diagnóstico preventivo. Esto ya me ha ocurrido muchas veces. He derivado al médico a personas que todavía no sentían el síntoma y se han hecho el chequeo médico y el médico les ha encontrado, pues todo un cuadro patológico que estaba avanzando. Y de inmediato han empezado para también. Esta disciplina, la cosmiología, sirve para hacer diagnóstico preventivo. Claro, eso puede ayudar mucho a Rosario, ¿no? Aunque usted dice que aunque no sienta estos síntomas aún, puede ayudarle mucho, ¿verdad? Bueno, Wilfredo, aquí tenemos... En este caso ya es una niña, ¿no? Una adolescente. Uber todavía, parece ser, desde el año 2000. 12 años, sí. Su mamá ha dejado esto en el Facebook, sus fechas. Me lo repiten que es una niña, más o menos. Ana, fuerte, pero bueno, había que ver cómo va la cosa después. Me acabo muy joven. Ariana. Sí, 12 años. Aquí veo que tiene concentración de planetas en Géminis. Por acúmulo planetario, pero impulsión a afecciones en las vías respiratorias. Los signos cercales funcionan por eje de oposición. Géminis lo hace con sagitario. Igual, pulmón, intestino grueso, vías respiratorias. Y también veo que tiene la runa en Capricornio. Eso predispone a trastornos gástricos, platulencias. Cualquier tipo de trastorno en la zona gástrica. La zona gástrica está formada por el estómago, el vaso y el páncreas. A futuro, pues, tendrá que controlar el azúcar. Análisis de páncreas. Sí, sí, cuéntanos. Sí. Pediríamos que pediríamos un poco más cerca. Ah, más cerca del micro. Sí, porque me he inclinado para poder ver la computadora, para poder ver la imagen. Sí, sistema geniturinario y la zona gástrica. Le falta vitamina B2. La luna está en mal estado celeste en Capricornio. Esto significa que su organismo consume mayores cantidades de vitamina B2. Esto me parece muy interesante. Es posible, con esa precisión, con el acuerdo, se está diciendo, dentro del mapa de nacimiento, inclusive ver la falta de una vitamina. Claro, claro, la dieta rige en vitaminas. Inclusive las sales de Schuller. Las 12 sales de Schuller están regidas por cada sal por uno de los signos zodiacales. Son 12 sales. Schuller encontró que el cuerpo humano carbonizado tenía 12 sales. Y posteriores estudios, pues, se han hecho y se ha logrado relacionar cada una de las sales con cada uno de los signos zodiacales. Entonces, yo he podido verificar que efectivamente funciona. Según este criterio de las sales de Schuller, cuando una sal orgánica o inorgánica falta en el cuerpo, el cuerpo se enferma. Si le administra la sal, entonces el cuerpo recupera la salud. Y también las vitaminas, también los minerales, y cada órgano del cuerpo. Eso yo lo he comprobado. Lo he comprobado en los cursos que veo de ecotología médica. Sí, porque está escuchando eso de que cada planeta tenga una relación con una vitamina, y poder ver que en esta niña, que puede estar careciendo de ese tipo de vitamina, parece... Carece de la vitamina B2. Eso es por la luna. La luna rige la vitamina B2. Bueno, la mamá, la mamá ya tiene... La mamá, ya la que ha hecho la consulta, ya tiene un buen dato, ¿no? La riboflavina. La riboflavina se encuentra en la leche. Pero la leche que no le dé la luz. Que no le dé la luz solar ni la luz eléctrica. Porque la luz... ¿Cualquier leche? Leche de vaca, pues claro. ¿Pero me refiero natural o me refiero cualquier leche que me presta la luz? ¿Cualquier leche? Sí. Cualquier leche. Es una de las personas por las cuales la leche la venden en envases oscuros, para protegerla de la luz. Claro, pierde, ¿no? Ok. La riboflavina se transforma en lumiflavina. Ok. Este, entonces, tenemos acá bastantes, bastantes de consulta. Yo no sé cómo le vamos a hacer con el tiempo, pero tenemos antes de consulta y tenemos, por ejemplo, el caso de Esmeralda, de Esperanza, Nacida, ¿dónde dice él? En raíz, en Trujillo, parece que... En 65 de Trujillo. En 65, es una persona ruta. Con ella, con este caso, volvemos. Pasamos a unos sonos de antes. Un programa auspiciado por la Escuela Chendaos Sanadores. Bueno, de vuelta en el programa. Estamos en compañía del profesor Franco Wilfredo Sánchez, como yo lo... Está absorbiendo preguntas que nos han dejado en el Facebook a propósito de la predisposición de las enfermedades vistos a la luz de la epidemiología. Hemos escrito esto ya a dos casos, y yo realmente estoy bastante sorprendido por la precisión que el doctor nos está hablando con respecto a estos casos. Repito, para este trabajo se necesita, y es muy importante, tener la fecha de nacimiento, la hora de nacimiento, y ayudar en el nacimiento para poder hacer una buena consultoría. Bien, Wilfredo, continuamos. Esperanza. Esta mujer, Esperanza, tiene oposición Saturno-Urano, Luna-Urano, en el eje Pisces-Virgo, hígado-Vesícula. Quiero hacer un paréntesis. He descubierto que Virgo no rige los intestinos, porque dentro de la tradición, dentro de la tradición astrológica, se pone a Virgo como regente de los intestinos. Pero he descubierto que no es así. Intestino está regido por... Intestino grueso por Sagitario, e intestino delgado por Acuario. Y el eje Virgo-Pisces, más bien hígado-Vesícula. Esta persona, tiene tendencia a afecciones hepatobesiculares, vesícula perezosa. Entonces, recomiendo que vaya al médico, para que le haga tratamiento, para que estimule la vesícula. Esta persona, de hecho, que es rabiosa, porque el órgano de las decisiones es la vesícula. Y como la vesícula no toma la decisión, se la pasa al hígado, y el hígado elimina el exceso de energía a través de un acto de rabia. Y también veo, también tendencia a tener apendicitis, pulmón intestino grueso. Es bueno que cuando esta persona coma ceviche, que no tome cerveza, esa combinación es detonante de la apendicitis, para aquellas personas que tienen la predisposición a la apendicitis. Como la amiga Rosario, que también es la que tenía la predisposición a la apendicitis. Y vemos el siguiente. Desde el punto de vista energético, usted, en el campo de la medicina china, cuando hay una dificultad, lo que es la espera de la madera, que siga la vesícula biliar, nosotros lo relacionamos mucho con la indecisión, ¿no? Claro. La persona se acuesta con una decisión y amanece con otra. Exactamente. Va cambiando constantemente. En la noche jura y percura que va a hacer tal cosa, y el día siguiente ya cambió. Ya está dudando. Sí. Tenemos a otra persona que nos ha dejado acá sus datos, ella es de Lima, se llama Lila. ¿De qué año es? En 1953. En 1953, sí. Ok, señora Lila, vamos a ver su mapa para darle la respuesta. Considerando que sean datos precisos de nacimiento, ese es un punto sin ecuano. No, la hora y la fecha de nacimiento debe ser precisa. Zona gástrica. Hay compromiso aquí en la zona gástrica. Estómago, vaso, páncreas. Le recomiendo a esta señora que visite al médico, el gastroenterólogo, que revise colesterol, triglicéridos, y también el nivel de azúcar en la sangre. Y también, pulmón intestino grueso. Está, está mercurio en sagitario, intestino grueso. Mercurio está en mal estado celeste, le falta vitamina B1. La tiamina debe tener cierta sintomatología de estado carencial de vitamina B1. En este caso ya el médico le hace el diagnóstico y le prescribe todo lo necesario para regular la vitamina B1. Zona gástrica. Las personas que tienen esta tendencia a afecciones en la zona gástrica o tienen manías o tienen ideas fijas. y eso es preocupadas. Preocupadas, obsesivas también. ¿Desde un punto de vista estabas hablando de qué factor? ¿Estómago y qué? Sí. Zona gástrica. Estómago, vaso, páncreas. Estómago, vaso, páncreas, que es el reino mutante de la Tierra. Cuando esta está en desequilibrio, generalmente la persona se torna preocupada, obsesiva con ideas que le dan vuelta a la cabeza o cosas así, ¿no? Estabas diciendo... Estoy observando, Wilfredo, que su trabajo de análisis para ver la disposición en la salud está bastante relacionado a la medicina china, porque cuando hablas de aspecto orgánico, a nivel de un cráneo, estás haciendo, por ejemplo, pulmón intestino grueso, estómago, vaso. Por ejemplo, si hablamos del punto de vista de reino mutante, intestino grueso y pulmón es el reino mutante de la Tierra. Estómago, vaso, es el reino mutante de la Tierra. ¿Tu trabajo está también dentro de esa perspectiva? Así es. ¿Por qué estoy viendo? Sí, sí, sí. Como vimos en la entrevista anterior, logré encontrar la relación del zodíaco trópico con el reino mutante de la medicina tradicional china. El zodíaco trópico es la astrología occidental. La relacioné con los reinos mutantes de la medicina tradicional china y encontré una relación precisa. Por eso es que hago el diagnóstico en relación con los reinos mutantes de la medicina tradicional china. De ahí que has encontrado algunas situaciones que tradicionalmente en la astrología occidental no estaban y han cambiado. Ah, claro, han cambiado, sí. Oh, bien. Bien, creo que nuevamente nos va a quedar el espacio corto. Volvemos en un momento con mil formas de sanar. Con el profesor Burteo Sánchez Ayunti. De vuelta en mi forma de sanar con la compañía del profesor Franco Burteo Sánchez Ayunti que tiene tenido la gentileza de nuevamente venir y estar respondiendo a las preguntas que nos dejaron en Facebook a propósito de las predisposiciones a enfermarse de acuerdo a Cantana estaba un poco más astral. Aquí tengo el dato de Ania. Veo concentración de planetas en Capricornio y la luna en cáncer en oposición a Urano. El eje Capricornio-cáncer está comprometido. Zona gástrica. Estómago, vaso y páncreas. Hay que atender esa área del cuerpo. Y también zona genito-urinaria. Básicamente es estómago, vaso y páncreas. Hay que atender esa área. ¿Hay otro? Sí, física. Vamos a ver. Vamos a ver. En el caso de la energética que estábamos hablando en cuanto, por ejemplo, lo que estábamos hablando es de la amiga Ania que también está afectando que es esto no vivazo, ¿verdad? Sí. Estábamos hablando de la obsesión. Sí. Entonces, la idea sería de repente que la persona se plantea hacer cosas, ¿no? Y no estar preocupándose preocupándose constantemente, ¿no? Como para fortalecer, digamos, y evadir de alguna manera la obsesión, ¿no? Que use la reflexión para controlar las ideas obsesivas. Ya. Aquí vemos el caso de una pequeña que tiene dos años, Morgana. Su mamá nos pregunta si está interesada en la prevención de su salud. Ya estoy observando. Tiene Marte en Géminis. A ver, voy a ver. Ah, ya el eje en el curio en el león. Quiero ver. Quiero ver más detalles. Estamos viendo la carta astral de una niña bebé todavía de menos de dos años. Estamos viendo a una niña de menos de dos años que su mamá ha hecho la consulta por fe. Sí. Si la hora es exacta, esta niña tiene predisposición a afecciones geniturinarias. El eje Libra-Aries está comprometido. Saturno en Libra en oposición a Urano en Aries. Y también, voy a ver. Marte en Géminis. Sistema persiste. Sistema geniturinario y pulmón intestino grueso. Son áreas del cuerpo con predisposición a enfermarse. Si la hora brindada es precisa, la hora de nacimiento, tiene predisposición a manifestaciones alérgicas, intoxicaciones. Tiene Neptuno en la casa 12 que indica cierta cronicidad que ya arrastra de herencia, de genética. De hecho, que aquí los padres tienen también el mismo problema, vía respiratoria y sistema geniturinario. Porque está en el eje 4-10, la casa 4 representa a la mamá y la 10 representa al papá. Y ahí está la oposición Marte-Júpiter. No, Marte Marte-Plutón. Aunque yo no tengo en cuenta Plutón. Plutón es muy pequeño, por eso en mi práctica profesional no lo uso. Básicamente el sistema geniturinario es ritmo paréntico y las alergias y toxicaciones, se observa. Esa es la tendencia que estoy observando para esta mina. Todo esto es a grosso modo, porque mayores detalles ya les he de más tiempo. Esta es una respuesta rápida a través del radio teleolístico. En una consulta ya particular, ahí ya observo con minuciosidad de detalles, pero eso ya en una entrevista personal. Wilfredo, te he escuchado decir en varios momentos cuando has estado leyendo la carta un planeta Mercurio o el que fuese en mal estado celeste. ¿Qué significa eso? Nosotros ya, cuando digo nosotros me refiero a quienes cultivamos, a quienes ejercemos la disciplina de la cosmogología o astrología, que es lo mismo. Conocemos ya la posición armónica de planetas con signos zodiacales y también la posición inarmónica de planetas con signos zodiacales. Los planetas tienen relación de afinidad con determinados signos y relación de fricción, tensión cósmica con otros signos. Cuando en un momento de nacimiento un planeta está en relación de tensión cósmica con un signo zodiacal se le denomina mal estado celeste y produce situaciones de crisis, problemas para esos asuntos durante la vida. Una no afinidad vibratoria, de frecuencia, ¿verdad? Hay choque de frecuencias, un choque de longitudes de onda. Por eso le llamamos mal estado celeste. ¿No dicen por la producción? ¿Tenemos un tiempo para otras? ¿Honás? Muy bien, vamos viendo. Hay un trabajo de investigación que hizo Jonás, un médico, que lo cité en la reunión anterior, en lo que antes era Checoslovaquia. Él encontró que cuando se engendra un hijo en oposición de planetas mayores con el sol, ese hijo puede salir malformado o muere antes de nacer o muere después de haber nacido, o sea, días después o meses después de haber nacido, oposición de planetas mayores. Esto está en relación con lo que decíamos al inicio de la posibilidad de que nosotros los hombres tengamos con el ciclo lunar malformación del espermatozoide. Es una hipótesis que la tengo para verificar con un trabajo de investigación porque ya hay un antecedente. Jonás encontró oposición de planetas mayores y la luna y una es oposición de la luna con el sol. Mejor dicho, hay alineación luna-tierra-sol y el luna nueva es tierra-luna-sol. En ambos hay una alineación. Cuando hay alineación se produce tensión cósmica. Y Jonás encontró la alineación del sol con los planetas mayores Júpiter, Saturno, Urano. Y cuando engendraba un hijo en ese momento ese hijo era no viable. Había morido en la gestación o nacía muerto o nacía enfermo o con alguna malformación. Vamos a continuar en un río. Esta vez hemos elegido un caballero porque todas han sido damas hasta ahora de Arequipa si no me equivoco en el 1900 sesenta y pico no lo ha pasado muy bien aquí. En fin, es un caballero. A ver, vamos a ver qué encuentro acá. Sol en acuarios, luna en acuarios. El sistema en la medicina tradicional china diríamos reino de todo, corazón e intestino delgado. Esta persona tiene predisposición a afecciones del sistema cardiovascular. Le falta beta-caroteno, vitamina A. La vitamina A debe ser ingerida bajo prescripción médica. beta-caroteno, alimentos de color verde o color amarillo le tendría ingerida a esta persona porque está teniendo estados carenciales de beta-caroteno, de antioxidantes. El beta-caroteno es un excelente antioxidante. Hay un acúmulo en Pisces, Marte, Venus, hígado vesícula. Ascendente, Sagittario, si es que la hora es exacta. Saturno en Escorpión, con unión con el Ascendente. Es hombre, ¿no es cierto? Sí, y a próstata. Le puso el nombre de muerto, pero no saben, hay que cuidar la próstata. Pero básicamente es sistema cardiovascular. Tendencia a muerte temprana, si es que es la hora exacta de nacimiento, tendencia a muerte a lo que nos dicen. Por problema de salud, eso es perfectamente manejable y enhorabuena que le diga para que se cuide la salud. Al cuidar la salud prolonga el ciclo vital porque mal haría de mi parte y no decirle. ¿Qué edad tiene ahí? Según su... Es de la edad de 5. Se da... De 27 años. De 27 años. Joven, está muy a tiempo. Se es cargo de vascular, se es cargo de vascular generalmente los problemas cardiovasculares en que pueden ser culminantes. En fin, chequeo médico. Si bien, este... Wilfredo nos comunica a la producción que ya estamos casi en el límite del tiempo para terminar el buro drama, nuevamente darte las gracias por estar acá. Esperamos tenerte... Estaramos pensando inclusive invitarte con una frecuencia de una vez al mes si es que continuamos a alguien. Entonces, entonces, este... No sé si te estás de acuerdo poder decir otra vez para invitarte, para poder tener... Hemos quedado todavía varias personas ahí que no has podido poder... en todo caso ya saben cómo contactar con el profesor Wilfredo Sánchez. ¿Lo dice su número de teléfono, por favor? Sí. 999-348922. Bien, entonces, para próximos programas nos comprometemos a tener acá nuevamente al profesor Wilfredo Sánchez para que con su valioso aporte pueda absorber las preguntas del público. Para el próximo martes tenemos un invitado, el doctor Juan José Fajardo, dermatólogo, especialista en homeopatía, que va a estar acá precisamente tratando el tema de homeopatía, qué es la homeopatía, sus aplicaciones y las diversas enfermedades. Esperamos tenerlos nuevamente el próximo martes a la 10 de la mañana en Milpo Armandres Sanal. Con ustedes puede dar Buitarrones, Patricia Montes y nuestro querido invitado Wilfredo Sánchez. ¿Algo que haya de ir a? No, muy contento de estar en tu programa Darwin y con gusto en otra ocasión que me invites estaré acá. Ok, gracias amigos por haber estado con nosotros las 8 de la noche de la repetición nuevamente en internet en el programa y el fin de semana. Ok, hasta la próxima. Gracias. Todo aquello que acerque al ser humano con su verdadera esencialidad